Si eres el guerrero, aviéntete un grito, pariente. Vamos a empezar. Y es el compañero. Porque llegó el corazón. ¿Cómo dice? Ahora está más bonas. Saluditos, compañeros. Hoy no más. Las razas, un norteño más de amigos. Cuando van a decir el guerrero. María, maría, maría. Buenísimas noches. A todas las razas que nos acompañan. Muchas gracias por la invitación. Nuestro amigo Erick, gracias. Iniciando la fiesta. ¡Ven! Hoy no más, Omarito. ¡Ánimo! A todas las razas. ¡Ven a mirar! Todos niños y muchachos. Van a bailar el toro. Queda muy enfurecido. Queda muy enfurecido. Toro pinto con la roscada. Toro pinto con la roscada. Tan alegre que bailar. Tan alegre que bailar. Todos niños y muchachos. Vengan a bailar el toro. Queda muy enfurecido. Queda muy enfurecido. Toro pinto con la roscada. Toro pinto con la roscada. Tan alegre que bailar. Tan alegre que bailar. Y hacia un lado el toro te va a cornear. ¡Échale! Y hacia un lado el toro te va a cornear. ¡Gracias por ver el video!